Que linda esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, llámanos el día de hoy Levantate mañana, mira que amaneció Que nos pida 10, 15 y 20 Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que su santo se encuentre gustoso Y tranquilo nos el corazón El mío vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Nos pondremos un claver en la frente Con el oro y las perlas del mar Dios bendice, llámanos el día de hoy Que sigan la prenda que adoro En Los Ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Solamente un recuerdo ha quedado Ahorita todos los que están ahí Echándose cervecita, saludazos compadre Ahí estamos al cito y pasadito Y arriba con las zacatecas y la caja también Eso compadre, seguro de eso Eso, eso Ahora pues, vamos a que van y digan primo Ahora pues, vamos a por ahí a complacer a don Juan Con una que se llama Recuerdos Tristes Vamos a que van y diganme Que me amas Igual me lo hagas Igual me lo hagas Te burlabas De mi amor Pero me duele Todo Tu cariño Un día con otro Tú de mí Vas a llorar Recuerdos Tristes Son los que Me duelen al mar Ella no me ama Ella no me ama Y yo no puedo olvidarla Pero insisto Como duele recordarla Más muriendo Más muriendo Porque no Pude olvidarla Sin ya regresa Es que no Pude olvidarla Más muriendo Por qué no Recuerdos Tristes Recuerdos Tristes Son los que Llevo en el alma Llevo en el alma Ella no me ama Y yo no Puedo olvidarla Pero Diosito No Pude Recordarla Estoy muriendo Porque no Puedo olvidarla Estoy muriendo Porque no Puedo olvidarla Porque no Puedo olvidarla Porque no Puedo olvidarla Porque no Puedo olvidarla 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 Y cayó Por el sur Para el norte callo Puedo 95 Por el norte Buena paloma querida Y al padre Que aquí termino su vida El corredo de Chito Cano Para Juan Echale un trago Echale un trago Echale un trago La tarde está bien sabrosa Bien buena Se me es que mañana No vamos a trabajar Mañana Ahí estamos Vámonos Año del sesenta y uno El medio globo de Corea El reino Sapa, Maulipas Al despuntar en la agonía Miren a la Chito Cano No se sabe quién sería Que bonitos son los hombres No se les puede llevar Aún después de caído Tuvo la fuerza de hablar No corranos sean cobardes Acábenme de matar Con un balazo en la espalda Él todavía se reía No los creía tan cobardes Amores o policías Me pegaron por la espalda De frente no se podía De frente no se podía No se podía ¡Gracias! 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 ¡Arrímense! 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 ¡Eso sí! ¡Ay, por ahí! ¡Y todos nos animan! ¡Pues échese otras dos! ¡Y no! ¡Ya! ¡Verdad que sí! ¡Bueno pues! Y si no se la saben muy bien aquí en el calle este se la sopla! ¡Digo la canción pues! ¡Hola pues! ¡Como seguimos! Un pequeño Ahora pues se llama... Especialmente para el cumpleañero, seguro que si le va a don Juan, se llama Juan Martínez Hay también, no sé qué pariente será de Fidel Martínez, pero también a don Fidel Martínez le gusta el corrido de los Martínez ¿Cómo se llama el corrido eso, compadre? Don Simón Blanco Cayó en la red desde el León Bien apurada, ya compadre, se viene con la comida ¡Vámonos pues! La orilla del río Bravo, en una siedad escondida Laurita mandó a su novio, porque yo no la quería Y yo nunca iba a casarse Nos vuelquen a su novio, allá no, los cuerpos muertos, al fondo de uno cual será Uno es el de mi loquera, el prometido de estela, el otro es el de la braganza No voy a entrar en la escuela No voy a entrar en la escuela La última deseo que ya no mando a llamar, cariño, pero no moría Tú no te puedes casar, no decías que me amas Tienes cuestión de esperar Tienes cuestión de esperar ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme, esperé que te di mi vida, no digas que no me quieres. No te ríe, me quería. No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita, de la bolsa de su amigo. Saba una escuadra cortita, con ella le nos despidió. No te ríe, me guste más tona ahorita. Vamos a ponerse ahí, que todo lo que hagan, y para toda la gente que nos acompaña. Vamos a sacar algo. Madero, acá atrás está. Acá lo tengo, a mi lado. ¿Qué pasó yo, los tres carnales? Hay una cerveza, modelo. Madero! ah 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 la gente que estaba echando un taquito para todos sus hijos también la gente que estaba echando una cervecita todos sus familiares seguro que si la 434 donde están ahí ya está bien pues todo te dice dijo el padre de mi iglesia tráigase las hostias estos serán tus amigos que venían de este mapibí que por no venir se dio que es robar un buen así ellos traen a Iván los caballos un oscuro y un joverón en el oscuro cargan ropa en el jovero dinero también traigan maquinar y muy buenas baterías para desclavar los rienes para desclavar los rienes y hacer los cambios de guerra martinelis y ajoté no te pongas amarillo amarillo no te pongas amarillo amarillo no me pongo no te pongas amarillo no te pongas amarillo no te pongo una casa que era la ciudad no te haré para los que trabajan 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 Contigo, con otra y otra Otra, otra, otra y otra y otra Yo no te pido Amor ni caridad Aplausos, 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 aplausos para todos ustedes Para Don Juan que estamos aquí ¿Qué dice? Pidannos y nos casamos A toda la gente que está asando a la calle 1, 2, 3 De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están desando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Fidel, quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Mirad por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Evita tocar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañas a tu padre Que al cielo se fue con las que yo Y quisieras abrazarlo Y recordarle tu amor Recuerda que fui tu madre Recuerda que fui tu madre De tantos que yo le di De tantos que yo le di Estaban los bajorotes Estaban fieles de cienzotes Estaban ya viendo el hotel Cuando llegué el bajorote Cuando llegué el bajorote Cuando llegué el mintote Armando un grito Y hace caso el cuintra coche Con una roca famosa La boda celebraba Allá por la luz morosa La boda la celebraba Allá por la luz morosa ¡Suele! Ya estaba en el estrado Cuando llegué el tecolote Ya estaba en el estrado Cuando llegué el tecolote Viviendo en un macarro Pasado, vuelvo y comprado Comprado con su dinero Con la tequita del sombrero Y dijo a sus compañeros Y dijo a sus compañeros Y hace caso el cuintra coche Con una roca famosa La boda la celebraba Allá por la luz morosa La boda la celebraba Allá por la luz morosa ¡Suele! 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 Con una roca famosa La boda la celebraba Allá por la luz morosa La boda la celebraba ¡Suele! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció! ¡Le da la noche mañana, mira que ya amaneció! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! 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 vamos a tocar las dos canciones vamos a pasar que nos llegó el tiempo que dice compadre vamos a ponerle una misma pancha vamos papá este es para usted Corazón Corazón esta es para mi viejo ya más de cincuenta y no se le notan sigue siendo terco viene de abajo trabajo de niño le ayudo a mi abuelo su vida es el campo esta es para mi viejo es muy buena gente pero si se enoja para que les cuento me quito el sombrero orgullosamente presumo a mi padre que es lo que más quiero esta es para mi viejo esta es para mi viejo hombre generoso por algo mi madre lo eligió de esposo ejemplo viviente y aunque no lo dice si me ve cantando yo sé lo que siente y aunque es reservado se le ve que quiere regresarse al rancho yo se lo he notado esta es para mi viejo esta es para mi viejo y aunque no lo dice si me ve cantando yo sé lo que siente y aunque es reservado se le ve que quiere regresarse al rancho yo se lo he notado yo se lo he notado